La cocina dejó de ser una cuestión de género, de edad o solo de profesionales para convertirse en una actividad que inspira, te provoca a interactuar, no conoce de fronteras y nos lleva mucho más allá, intercambiando likes y shares en múltiples comunidades digitales. La evolución de la cocina para la vida actual está aquí. Nosotros los hispanos siempre nos estamos preocupando por el bien de los demás, eso es una realidad y es súper, súper aplausible. Lo que de pronto nos olvidamos es que podemos hacer acciones pequeñas que marquen la diferencia, cada uno de manera individual, pero en diferentes países. Tú que vives en Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, ¿sabes que nuestros países desperdician aproximadamente arriba del 30% de alimentos en buen estado? El día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar opciones, opciones deliciosas, divertidas y todo sin generar residuos. Te va a encantar. Además conoceremos qué es la FAO y sus funciones, a través de una muy agradable plática con su representante en México, el doctor Fernando Soto Vaquero. Doctor Soto, ¿qué es la FAO? La FAO es la agencia especializada de las Naciones Unidas en la alimentación y la agricultura. ¿Y cuál es la misión de la FAO? La misión fundamental de la FAO es buscar y colaborar con todos los gobiernos y con todas las sociedades del mundo en que en el año 2030 el hambre sea erradicado en el mundo. A través de un estudio de la FAO que alrededor del 35% de los alimentos en el mundo se pierden o se desperdician. Y eso provocó realmente un enorme, digamos, asombro en el sentido de que si hay 800 millones de personas con hambre, ¿cómo es posible que la humanidad esté tirando, perdiendo o desperdiciando tal cantidad de alimentos? Oye, mira, un genial ejemplo para mostrar cómo se puede cocinar sin residuos desde tu casa es cuando cocinas con el apio. Normalmente todos tienden a desperdiciar la parte de arriba del apio, las hojas o inclusive, digamos que la parte de hasta abajo. Chécate la receta porque te va a encantar y además vamos a estar utilizando absolutamente todo. Lo primero, para esta receta voy a utilizar las hojas del apio. Así que hago un corte y reservo el resto del apio. Champiñones. Normalmente cuando usas champiñones, los brotes los terminas botando. ¿Qué crees? Lo que vamos a hacer con esto es que los vamos a truquear, los vamos a dejar más o menos del tamaño de este bivalvo que son los callos y que viven en el mar y en el momento en el que los cocinemos visualmente van a aparecer. La textura va a ser similar, pero el sabor es extraordinario porque recuerda que en los hongos encuentras ese quinto sabor que se conoce como humano. Champiñón es una palabra de origen francés que se le da a este tipo de hongo que es un ejemplo perfecto de un alimento que muchos, muchos años atrás formaba parte de esos alimentos que el ser humano no consumía. Y por supuesto que la parte de arriba de los champiñones la vamos a utilizar más adelante. La salsa de habanero. Facilísimo. Habaneros tostados, las semillas, las reservas, las dejas secar y las puedes plantar. Y entonces vas a tener tu propia planta de chile habanero. Fácil. Tritura el chile habanero. Nunca, nunca utilices los dedos. Si te salpican los aceites del habanero, lávate perfectamente bien las manos. El chile habanero, además de los múltiples beneficios a nivel salud que te ofrece, cuenta con denominación de origen. Sí, esto quiere decir que solo los chiles habaneros producidos en la península de Yucatán, México, pueden ser llamados así. Agrega aceite de oliva, exprime el jugo de un limón, pero no los tires. Más adelante los ocupamos. Ahora, cebolla morada picada. Mezcla con el aceite, con el chile habanero. Ya tienes la salsa. Pon aceite en un sartén. Lo que se hace con los callos normalmente es que para darles color, los cocinas primero con aceite de oliva y después un poco de mantequilla. La mantequilla hace que agarren ese color súper bronceado. Dale un par de vueltas. Agrégale unas hojas de cilantro hasta que queden bien crujientes. Guacamole en la base. Y ahora, la diferencia. La diferencia entre este guacamole y el guacamole tradicional es que vamos a utilizar las hojas de lapio. Las hojas de lapio le van a dar una potencia de aroma impresionante a este guacamole. El lapio te ayuda a desinflamar las articulaciones y a evitar dolores musculares. Al mismo tiempo, es un relajante natural. Sirve los tallos de los champiñones encima. Platillo democrático. Con lo que normalmente hubieras tirado. Con lo que normalmente se hubiera convertido en un recibo. Ponle la salsa a tu gusto y disfrutarlo. Y disfrutarlo. ¡Gracias! Ahora cuéntenos, ¿qué proyectos de manejo de residuos se están llevando a cabo aquí en nuestro país, en México? En México, entre los proyectos de cierta envergadura que están siendo llevados a cabo son los bancos de alimentos. Hay una red nacional de bancos de alimentos que reciben productos que no tienen características o que no llegan a tener las características que exigen los mercados internacionales o que están cerca de su fecha de consumo preferente y que son recogidos por estos bancos de alimentos y a su vez distribuidos en lugares de consumo, principalmente de poblaciones vulnerables. Normalmente se tiran cualquier cantidad de toneladas de pan porque el comprador quiere pan fresco, pan del día. Bueno, este es re simple. Vamos a rallar un poco de pan que tenga un par de días y vamos a hacer esto que se conoce como una farsa. La farsa es un relleno y el relleno lo vamos a hacer con ajo, utilizar un poco de perejil, queso. Normalmente cuando compras quesos como parmesano o como mozzarella, los bordes tienden a cambiar de color y eso terminas desechándolo. Yo te invito a que lo rayes y que lo ocupes en este tipo de preparaciones. Mezcla el ajo con el pan duro rallado. Un poco de mantequilla. Creo que nos hace falta un poco de hierbas aromáticas. Puede ser perejil, hojas de perejil picadas, unas gotas de jugo de limón, los bordes del queso y estás armado. Aquí van los bordes del queso también rallado. Mira, otra cosa que sucede con las hierbas aromáticas, en el caso del perejil, es que cuando van cambiando de color, también las desechas. En este tipo de preparaciones no hay problema que haya cambiado de color. La otra opción es ponerlas en una charola, arriba del horno, en algún lugar seco y entonces va a ser el perejil seco, pero no lo deseches. Pica el perejil y exprime medio limón. Rellena los champiñones, justo así, y ponlos en una charola para horno. Y ponlos en una charola para horno. Agrégales el aceite de oliva y a cocinar. Ve esto, es una belleza. Sirven un plato grande para llevar al centro de la mesa y que cada quien vaya tomando de uno en uno estos deliciosos champiñones. Una entrada práctica, deliciosa de sabor y sin generar residuos. Y este, este viene para acá. ¿De qué manera la comunidad se puede sumar al buen manejo de residuos? Creo que es esencial consumir nosotros, cada uno de nosotros, en cada una de nuestras casas, responsablemente. ¿Qué significa eso? Significa, antes de salir a comprar al tiangui, al mercado, a la central de abasto, al supermercado, recordar que tenemos en casa. Eso es lo primero. Lo segundo, planificar entonces, a partir de lo que tenemos, planificar bien la compra, para comprar las porciones necesarias para la familia. Y comprar o elegir también frutas y verduras que estén feas, que parezcan feas. Uno está siendo acostumbrado como a comprar el tomate rojo que se ve delicioso, del mismo tamaño todo. Y sin embargo, hay otro tomate que no es igual, que no es tan estándar y que generalmente las personas no lo compran y terminan perdiendo. Normalmente, la base del apio la terminamos tirando. Y esto tiene un sabor impresionante. Con esto vamos a cocinar nuestro plato fuerte, que te va a fascinar. La parte de en medio la vamos a reservar para más adelante y vas a dejar esto. Muy importante, esto está sucio, está en contacto con la tierra. Hay que lavarla con cepillo y agua. Desinfectala y después la vamos a cocinar. Mira esto. Ahora en una olla, un poco de aceite. Agrega tomates. Nuevamente un poco de hojas de apio. Bien, bien picadas. Ajo picado. Y ahí vamos a cocinar la base del apio. Llegó el momento. El otro. Ahora, para que la cocción suceda, esta parte es bien fibrosa. Para que la cocción suceda, agrega un poco de fondo de vegetales. Puede ser de pollo o de res. Cualquiera de los tres funcionan. Inclusive de pescado. Y por último, vas a agregar esto, que es una maravilla de producto y es súper, súper accesible. Germinado de lenteja. El germinado de lenteja lo haces tú. Lo único que necesitas son lentejas puestas en una charola y que éstas queden cubiertas con una toalla húmeda. Así, de 18 a 24 horas después, éstas habrán germinado. Y el sabor es buenísimo. Tan pronto llegue o rompa el primer hervor, llegue a ebullición, retíralo del fuego de aquí y llévalo a cocinar al horno a 160 grados centígrados. 45, 50 minutos. Hasta que la base del apio esté ligeramente tierna. Justo antes de servir, agregué un poco de hojas de enojo o eneldo. Comienza poniendo el germinado de lenteja abajo. Y por último, ya hasta arriba, la base del apio. Esto es cocinar sin residuos. Creo que la mejor manera del involucramiento de la comunidad es transmitir en nuestras casas, en nuestros amigos, estas reglas que revisamos anteriormente, con las cuales, sin lugar a dudas, cada uno de nosotros estaría dando una contribución. Y diría que cada uno de nosotros, en cada casa, haría una contribución inmensa, si lo hiciera. Cuando vayamos a los restaurantes, compartamos porciones. O sea, comamos un plato entre dos personas por hora. Y cuando sobre comida en el restaurante, llevemos siempre la comida a la casa. Entonces, estos elementos que hemos, digamos, repasado ahora, significa que hay que consumir responsable. Y creo que la principal campaña es que cada uno de nosotros consumamos de forma responsable. Le enseñemos también a los niños, a los jóvenes, a que tengan pequeños, digamos, esta actitud hacia un consumo, digamos, responsable. Porque con eso, realmente, yo creo que es la forma más clara de reducir desperdicio. Ideas fáciles, sabores auténticos, para mejorar tu salud y alimentación. Movimiento al natural. Pon atención, porque esto te va a fascinar. Corta en rebanadas una coliflor previamente lavada. Pon un poco de aceite de coco en un sartén y mézclalo a fuego medio con una muy buena pasta de curry amarillo. Cocina las rebanadas de coliflor en el sartén con el curry amarillo. Agrega un poco de cilantro recién picado. Sirve acompañado de ejotes blanqueados y almendras tostadas. Movimiento al natural. Mira, para la última receta de hoy, lo que tengo aquí es lo que normalmente hubiera terminado en la basura. Limones exprimidos. Las hojas que no terminé de utilizar. Y, por supuesto, esta parte de los apios que normalmente también se tira. Lo que vamos a hacer es un agua. Pero el agua la voy a endulzar con algo que hace aproximadamente 10 años era un residuo. Y me refiero a esto que ahora está muy de moda y es la miel de agave. La miel de agave se extrae de las pencas del maguey horneadas una vez que han sido utilizadas para producir tequila, por ejemplo. Y ahora es un producto que se vende alrededor del mundo y que está sucediendo aquí en México. Los tres lugares en donde se generan más desperdicios en Latinoamérica son restaurantes y hoteles, por supuesto, escuelas y supermercados. Está complicado si no tienes restaurantes poder hacer algo, pero tú hoy desde tu casa puedes influenciar. Cocinando de esa manera y preocupándote, pasando la voz. Y cuando tomes decisiones de compra, fundamental. Ver cómo se están haciendo, de dónde vienen esos productos que tú estás comprando. Si están beneficiando, a qué comunidades están beneficiando. Ahora, voy con la receta. Pongo literalmente los limones que ya tenía exprimidos, van para adentro. Agrego agua de coco. Que el coco es un ejemplo perfecto de un producto del que se usa absolutamente todo. Y que en Indonesia lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Utilizan la cobertura para generar utensilios. Utensilios de cocina, bases, tazones. Y por supuesto, la parte de afuera, como pelito del coco, se puede utilizar para generar calor, como fuente de calor. Y el aroma es impresionante. Por supuesto, la pulpa se come y el agua, el agua está aquí. Y el agua está aquí. Entradas, plato fuerte y hasta el agua. Todo cocinado sin residuos. Todo de extraordinario sabor. Comienza a generar conciencia. Pasa la voz. Sí podemos cambiar. Promesa cumplida. Cocinamos sin generar residuos. Te invito a que repliquemos los ejercicios que están sucediendo, por ejemplo, en Francia. Sí, ese en el que los autoservicios ya no generan residuos o son multados. Y que esos alimentos que normalmente iban a la basura, terminan en bancos de alimentos, sirviendo a personas de escasos recursos. Nosotros los hispanos somos extraordinarios. Sumémonos a estas acciones desde el lugar en el que vivimos. Cocina sin residuos.